hola mis amigas mis amigos como están como están hay aquí desde catar en esta villa que ha alquilado en las afueras de doha hablando de doha hoy argentina ganó 2 a 0 estoy media resfriada porque el otro día hicimos que un fiestón esto fue lo más grande vino toda la plana mayor del fútbol todos los grandes ejecutivos de la fifa los grandes jugadores vino mbappé vino ronaldo vino messi vino mandanga el portero del equipo francés que por cierto hemos empezado ahí una pequeña relación pues esto ha sido muy grande un fiestón una bebedera aquí ha habido más champán que se ha pulido en cuba y en un momento cristiano que tú sabes que es loco dice caballero todo para la piscina toda la piscina hoy y aquellos muchachos empiezan a quitarse la ropa esos cuerpos que ahí no se desperdicia ni los callos eso es como los puercos que hasta los pellejos tú lo coge para forrar chorizo y se quita la ropa mandanga ay mi madre le ha hecho un clase de honor a su apellido hoy y yo dije ay mira tú desde que yo no como ñame le fui para arriba como el desembarco de normandía sin aviso y me dice shakira que estaba aquí y si tiene el coronavirus yo me lo bajamos también basta ya de abstinencia y se formó el entregame ese hueco que es mío el armamento que se hombre usó tendría que estar prohibido por la convención de ginebra se gozó casi hasta martirio y ya recogiendo porque quiero estar este fin de semana en miami porque tengo que atender mi producción mi obra la otra mascarilla que es un éxito total y que este fin de semana actúa mi compadre alexis que lo amo y lo quiero me encanta verlo en el escenario del público también por supuesto y lo pongo en mi red de nada este fin de semana no se pierda alexis y me escribe una una satélite me dice y le van a pagar setenta y cinco pesos y lo primero que le dije niña niña empezando modera tu entusiasmo juvenil me conoce te conozco está en la foto de mi 15 bórrate quién eres tú poli magú participa pero no te destaque y le dijo al peo que podría ser fragancia toma tu lugar no repitas lo que dice flor de peo que es una embustera psicótica esa señora jamás ha participado en una producción mía esa señora participó en una producción donde yo estaba y a mí me pagaron como una señora y a ella le pagaron como un mojón que es la categoría que ostentaba que este momento y la cual no ha mejorado porque un mojón tú le pones un sombrero y no deja de ser mojón el mojón con sombrero qué culpa tengo yo si flor de peo tenía en este momento la autoestima tan baja que aceptó trabajar por ese salario me parece injusto si me parece injusto tenían que haberle pagado menos no siga repitiendo lo que dicen los demás que te va a quedar zombie usa tu cerebro el tuyo supongo que tendrás uno no aunque sea rentado un leasing irriga un poco ese ladrillo manda un poco de sangre fresca sin veneno el cerebro como todo órgano si no se usa frecuentemente se atrofia no sé lee algo por lo menos hasta un crucigrama coño ni gracia tiene para ser chiste coño que yo te entiendo y te compadezco porque yo sé que flor de peo te manipula te consume el cerebro porque flor de peo es una mediocre funcionar con marketing que tiene una fuerte conexión con el pensamiento zombie de la era del reggaetón y se te mete por dentro y te manipula el cerebro controlando los medios de comunicación y excreción a un alto nivel de pureza vaya que lo que termina hablando de pura elévate portalito a ver si algún día llegas a pen house bueno y las dejo porque mandanga me está esperando que esta noche tenemos una cena en casa del emir nos vemos el fin de semana en el teatro 3 no se pierdan la otra mascarilla que son lo más grande bueno después de la terapia de mandanga vengan a vernos al teatro que a esa hora no hay fútbol las y los quiero sean felices ya vamos a leer ya voy manding chao